Tanto de tristeza Porque en nuestro término queda Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y yo muy triste me quedo solo sin ti Deseas muy feliz Deseo un día amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás debo llegar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Que tuve la culpa de todo No supe tu amor aquí la tal Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti Mi amor Mi amor He venido a pedirte perdón Por favor por amor Mi error Mi amor Deseo que nunca Deseo que nunca no querrás volver Deseo que nunca querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Deseo que nunca querrás volver Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirle que perdones por favor, por amor Mi error, mi amor Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirle que perdones por favor, por amor Mi error, mi amor Gracias por ver el video